Diciendo que venga Perdón Ya Sigan trabajando, sí, ya vengo acá A revisarles Si están completos o si tienen material Ya, a ver, muy bien ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Cuál es la coordinadora? ¿Del grupo 2? Yo, profe Mili Sedeño Ya, a ver, señorita Sedeño ¿Están completos su grupo? Sí, profe ¿Todos tienen los materiales? Sí ¿Cuál es el nombre de su producto? Un lámpara con materiales reciclados Ya Señorita Coque ¿En qué paso están ustedes en este momento? Estamos haciendo el doblez para ya Perdón Estamos haciendo el doblez para ya tener la lámpara Ya, muy bien A ver Van a trabajar solo la primera parte Hasta donde avance Después, señorita Sedeño Le dice a sus compañeros Y compañeras Que por favor le pongan el producto Hasta donde han avanzado Y usted va a tomar una fotografía De esta práctica Número 1 Este usted va a guardar en su computadora Porque este es su respaldo Como coordinadora Y como grupo Sí, al final yo le he de pedir Que por favor me envíe esas fotografías Para yo tener como respaldo De los que ustedes han trabajado ¿Ya? Entonces ya nos Ya nos vemos Luegitos Señores y señoritas A ver Señores y señoritas Dejamos de compartir un momento Ponemos atención Ya Muy bien ¿Quién es la coordinadora? Novoa Ya, señorita Novoa Por favor Todas estas cuestiones Y los compañeros No prenden la cámara Con el caso de la señorita Morales No, Lisa Lo que pasa es que yo tengo un problema En internet Y no me deja prender Entonces yo le pido De manera muy especial Que su representante Le mande a su tutor Ese problema Sí, sí, Lisa Perdón En caso contrario Le va a afectar a usted Y también le va a afectar al grupo Porque posiblemente La señorita coordinadora Por ser pana Vaya no a ponerle Y entonces Esas partecitas Sí Por favor Considerar Señorita Novoa ¿Están todos sus integrantes? Sí, profe Ya ¿Tienen todos los materiales? Claro No, profe Ya ¿Quién no tiene? Dominguez Y Novoa Y Morales Perdón Ya El nombre del producto ¿Cuál es? Lámpara del agua Ya No atiende A ver Ahorita como grupo Ustedes tienen seis Sí Porque no tienen los materiales Y no hay buena coordinación Este seis Usted lo puede recuperar Ustedes En este momento En este momento Se van a poner De acuerdo Hasta donde El producto Van a tenerlo hecho Al inicio El próximo viernes Que es la práctica Número dos Ustedes me dicen Listen Aquí está Hasta aquí Hicimos La parte Número uno Sí La fase uno Todos deben estar Igualitos Si yo veo Que hubo coordinación Y que está realizado Hasta ese paso Yo les cambio la nota Sí Caso contrario De esta nota Yo les bajo más Entonces En este momento Póngase de acuerdo Hasta donde Me van a presentar En la fase uno Porque la próxima semana Es la práctica Número dos ¿Ya? Entonces Les dejo ahí Señorita coordinadora Por favor Tome en consideración Ese aspecto Muy bien ¿Cómo estamos en este grupo? ¿Cuál es el coordinador? El grupo cuatro Sí Ya A ver Señorita Jiménez ¿Están completos De grupo? Sí Todos tienen Los materiales Sí ¿Cuál es el nombre Del producto? Es un carro eléctrico Ya Este grupo Estábamos bien Tienen diez ahorita Por la práctica Número uno Por favor Señorita Jiménez Me toma una fotografía De lo que están trabajando En cada práctica Usted va a tomar una No, una fotografía Le captura la pantalla Ya de los cuatro Que están ahí Y va a ir guardando Una carpetita En su computador Después al final Después al final de la unidad Uno Yo le he de pedir Esas evidencias Para yo poder descalificar No, hasta ahorita Están excelentes Conserven el diez Sí Entonces ya nos vemos Marbeguito Por favor El asiento El asiento de De pago De utilidades Que vi Y decía No decía Ya A ver chicos Todos ya tienen El segundo paso A ver Dígame por favor Emilia Profe Ya acabamos el trabajo Verá que solo era La fase uno Yo no dije Que vamos a terminar Por eso Entonces ya acabamos La fase uno Del trabajo Ya Estaban Están completos ¿Quién es el coordinador De este grupo? Del seis Yo Ya A ver Emilia ¿Están todos completos? Sí ¿Todos tienen los materiales? Ajá ¿El nombre del producto? Gafas 3D Ya Perfecto Señorita Salazar Cuénteme Con sus palabras ¿Cuál fue el paso uno Que hizo el día de hoy? Tuvimos Elegir Los 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 materiales Luego hicimos el gráfico Ya Por favor Emilia Por favor Emilia Tómeme Una fotografía Usted va a tomar Una fotografía Con los materiales De todos sus compañeros Va a capturar La pantalla Y va a guardar En una carpetita En su computadora Esta es la práctica uno Hasta la práctica Que lleguemos Que se acabe la unidad La toma Captura las pantallas De estos trabajos Ya que Al final de la unidad Yo le he de pedir Que me envíe Ese archivo Para poderle complementar A la nota de este grupo Si tal como ustedes me mencionan Este grupo Estamos con 10 Conserven el 10 Por favor Y sigan trabajando Así en equipo Ya nos vemos Señores y señoritas Entonces ¿Podemos salir De la reunión De eso? No, esperen No más Ya más viejito Ya volvemos En dos minutos Ya volvemos ¿No? Ya A ver Señores Señoritas ¿Quién es El ¿Quién es De aquí De grupo 5? ¿Quién es El coordinador? Se va a salir Yo Alicen Mary León ¿Qué le pasó Con su cámara Señorita León? Fui al baño Alicen Perdón No se preocupe Ya Ya estamos ubicadas A ver Emprenda Y contésteme Las siguientes preguntas ¿Qué le voy a hacer? Ya le dicen Señorita ¿Están todos Los integrantes? Ya Los grandes Ya ¿Todos tienen Los materiales? Eh Yo pregunté Y solo Alan León Y Elían Ludeña Me respondieron Le dicen ¿Tienes Usted sí tiene? Sí Le dicen ¿Cuál es el nombre Del producto? Un portalápiz Ya Díganme el nombre De los que sí tenían Materiales ¿Es usted? León Mary León Alan León Y Elían Ludeña Yo pregunté Y los demás No me respondieron Así que no sé Si es que tengan O no Ya ¿Qué pasó Señorita Sevilla? Lema Yo sí tengo Los materiales Ya Angelina Yo no tengo Todos los materiales Solo Solo los principales Tenía que tener El día de hoy Notos Señorita Satana Sí tengo Sí A ver Por favor Coordinen bien Con la coordinadora ¿Sí? Si la coordinadora Le pregunta Es para que Todo el grupo No pierda Ese 10 ¿Sí? Porque usted tiene Una nota de grupo Y una nota individual Entonces en este paso ¿En qué paso Están haciendo Alan? Cuénteme con sus palabras Lógicamente Yo declaro Recién Abril Y a ver ¿A mí qué me dice La ley? Que solo ya 101 Para mí No es ser automático Porque a mí La verdad Esa es el pago Del impuesto A la renta O sea que fue Sí A ver Angelina ¿Cuál es el paso Número uno Que están haciendo En este momento? Eso De la que Me viene En el informativo Que sería 101 Y ahí en acción Nada Señorita León ¿Cuál es el paso Que van a hacer O estuvieron haciendo En este momento? Vamos a hacer Ahorita Sobre Del rollo de papel Vamos a cortar El fómix Para poder Decorarlo Ya ¿Y por qué No les veo recortar? Por favor A ver Me atienden Este grupo Tiene que mejorar Su comunicación Entonces ustedes Ahorita tienen Como grupo Seis Pero este Esta nota Pueden ustedes Yo les puedo cambiar Pero siempre y cuando Ustedes coordinen Bien entre todos Pongan todos De parte ¿Sí? Para que esta nota No les baje a ustedes Entonces la próxima semana Quiero ver La primera parte Del producto Hasta donde ustedes Tienen que llegar Entonces la próxima semana Me dicen Profe Darwin Aquí está La parte de Aquí está nuestro producto La primera parte Si yo veo Que han tenido Buena comunicación Y tienen la primera parte Yo les cambio Esta calificación Caso contrario Yo les cambio Esta calificación Pero para menos Entonces vamos Ahí hasta A quedarnos Y ya volvemos Todos a la sala Principal Y ya volvemos 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 Y ya volvemos